¡Pereza! ¡Qué amigas! Aquí le damos unos refresquitos. ¿Se te ocurre celebrar esto, mamá? ¿Pasar de una mansión como la que tenía esto? La verdad es que Teresa tiene razón, comadre. Ah, y así nos pagan por nuestras buenas intenciones. Permisito, permisito. Sí, si quiere que partiera el pastel, a fin ya está aquí. Ándale, Juanita. Y le toco de aquellos ojos verdes y la... Oye, usted, a mí no me toca nada. Por váyase con su vieja ricachón y déjeme en paz. Últimadamente yo vine a ver a Teresita y no usted. Ella también tiene los ojos verdes. ¿Verdad, Teresita? Ahorita le cato.